La matrícula nuestra ha sido reducida a 162 miembros, aquí ahora mismo, aquí teníamos 82 y ha sido reducido a 57, porque muchos se han ido, no han resistido la presión, muchos hasta han muerto. La Asociación de Buboneros de la Ciudad Colonial y Zonas Aledañas han vuelto a protestar pidiendo indemnizaciones, en esta ocasión se encadenaron. Tras supuestamente ser desalojados por la alcaldía del Distrito Nacional sin ninguna notificación, el pasado viernes santo, los 162 miembros que conforman la asociación se encadenaron solicitando una indemnización, ya que no tienen cómo mantener a sus familias económicamente. Ya esa propuesta se la hicimos llegar hasta el presidente, pero el presidente ni ve, ni oye, ni entiende el problema de los pobres. ¿Cuántos buboneros son ustedes y cómo lo están haciendo ahora para poder sobrevivir? La matrícula nuestra ha sido reducida a 162 miembros, aquí ahora mismo, aquí teníamos 82 y ha sido reducido a 57, porque muchos, si han ido, no han resistido la presión, muchos hasta han muerto, y así sucesivamente. Y parece que ellos se proponen, pues ahora matarnos a los que quedamos, pues nosotros vamos a morir, si tenemos que morir, pero vamos a morir dignamente. No como ellos han querido, incluso a mí me han hecho, me han llevado cuatro veces a la justicia acusándome de que me he robado no sé qué cosa. A esto yo no sé hasta cuándo, pero hasta que no haya una respuesta con una solución responsable, una respuesta responsable, nosotros vamos a estar aquí. Si tenemos que declarar una huelga de hambre y morir, lo vamos a hacer. 200 millones por un alcalde de gobierno, entonces nosotros somos 162 buhoneros, y detrás de cada buhonero hay una esposa, y detrás de la pareja hay tantos hijos. O sea, nosotros somos aproximadamente más de 500 votantes, y al gobierno eso no le interesa, eso no le interesa. Les debo de recordar que por un voto se gana. ¿Y cuántos somos nosotros? Nosotros somos muchos. Con nosotros se puede ganar unas elecciones y se puede perder unas elecciones. Así que tomen en cuenta el gobierno lo que está sucediendo aquí en la Avenida Mella, porque ya nosotros estamos cansados de esto. Estamos cansados de esto, de que nos chantajen y de tantos atropellos. Es un llamado que el gobierno tiene que darse cuenta si la alcaldía, la alcaldesa, no puede resolver, pues el gobierno que resuelva por ella. Porque bastante dinero han cogido para que puedan resolver los problemas de nuestra nación. Entonces, este es un problema de nuestra nación. Además, solicitan el diálogo con las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional, al tiempo que también narraron las vicisitudes que han pasado ante los constantes atropellos. Se nos está haciendo muy difícil. Nuestros hijos están pasando hambre. Imagínense usted cuántos padres de familia hay aquí presentes más los que faltan. Es un abuso de poder lo que se ha cometido contra cada uno de nosotros. Como bien dijera nuestro presidente Modesto Miliado, nosotros hemos sido parte de la solución de la zona colonial. Nosotros somos parte de este adesentamiento que ellos están ejecutando en la zona colonial, pero también somos víctimas del acropello que están cometiendo contra cada uno de nosotros. Nosotros somos personas que buscamos el sustento de nuestra familia honradamente. ¿Cuánto año se tiene vendiendo? Yo estoy aquí desde el 1990. Yo de aquí sostengo a mi familia. Estoy luchando con mis hijos para que ellos sean profesionales. Pero dígame usted, ahora mismo nos han privado del sustento de nuestra familia. No es fácil. Cuando usted tiene que pagar luz, pagar casa, buscar el alimento a los hijos. Pero bueno, ¿cómo uno va a estar comprando medicamentos? Y uno casi no va a estar produciendo nada. Yo puedo tener que la solución de Bonero en la zona colonial. Aseguraron que continuarán realizando protestas pacíficas hasta que las autoridades correspondientes busquen una solución a esta situación. De otro lado, miembros de la Asociación de Domésticas llegaron a las afueras del Palacio Nacional exigiendo al presidente Luis Abinader la creación de una ley que garantice los derechos laborales de las trabajadoras de ese sector. El presidente se compromete a hacer una ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Una ley que garantice los derechos de las trabajadoras de los trabajadores domésticos. La resolución fue anulada por una sentencia de una corte ya. Ya fue anulada. O sea, la resolución no existe. Pero si es una ley, es distinto. Porque la ley, tú la puedes declarar inconstitucional, pero se puede recurrir. Pero la resolución ya se anuló. O sea, que nos quedamos igualistas. O sea, no hay ninguna garantía de derechos laborales para la trabajadora doméstica. Nosotros sabemos que aunque haya una iniciativa de ley de un legislador, si el presidente no obliga a su mayoría política a cumplirla, a aprobarla, no se va a aprobar. Porque eso ha sido la práctica. Si él no baja una línea a sus diputados, no va a hacerse. Desgraciadamente, eso es lo que demuestra la debilidad institucional del Congreso de la República. En estado de emergencia, ante la terrible situación, tanto de abandono como de renuncia. Cuéntame cuáles son las problemáticas que están enfrentando ahora mismo este sector. El conocido como Alex Lafuente era un prestamista conocido en el sector de Herrera. Sus moradores dicen ahora estar atemorizados luego de su muerte a mano de presuntos delincuentes. El pueblo habla en AN7. Los comunitarios del sector de Herrera en el municipio de Santo Domingo es específicamente en la calle La Fuente. Luego de que el señor Alex Fuente estaba ingresado en cuidados intensivos en el hospital Marcelino Vélez, él mismo perdió la vida el día de ayer. Y los comunitarios aseguran que luego de este suceso, la delincuencia ha aumentado aquí en la demarcación. En verdad, por aquí la delincuencia está un poquito caliente. En verdad, con la muerte de ese señor no hicieron un daño en el barrio, en verdad. La policía tiene que tratar de mejorar el servicio por aquí en lo que es Herrera y más esta zona por aquí del Enriquillo. Nosotros hoy nos sentimos bastante tristes porque un joven nacido y criado aquí en otro sector donde logró su acción económica a través de sacrificio y de trabajo, lamentablemente ayer falleció. Nosotros en nuestra comunidad tenemos un grupo de menores que están azotando el barrio. Incluso en la próxima calle, ahí a la izquierda, a Carlos Gardel, los delivery no pueden venir en motores porque ellos lo llaman, le piden los pedidos y le dicen, trae de vuelta de dos mil. Cuando llegan le quitan los celulares y le quitan todo lo que tiene. Nos hemos reunido con la Policía Nacional, con el Coronel Peralta, con el General Elcarate y con el Coronel Lebrón. Hubo un mes donde se mantuvo la policía vigilando y accionando en favor de la comunidad contra la delincuencia. Pero como ustedes deben de saber, tenemos una parte marginal allá abajo, que es donde ellos se enconden ahí y de noche salen a hacer sus pechurillas. Tenemos varios años donde existen muchas delincuencias. Tanto las mujeres cuando salen por la mañana le quitan su cartera, le quitan su pertenencia. Utilizan hora y atracan bastante. Nadie quiere venir de los Estados Unidos por la delincuencia que hay en este país. Es un abuso. Y la delincuencia, el único defecto que tiene este país, la delincuencia, que están quitando vida, inocentemente en la vida. ¿Entiendes? Este barrio es, ¿no lo ves que parece un cementerio? Y todo el mundo aquí metido, compartiendo. Y esto, nadie ya quiere sentarse aquí en este barrio. ¿Entiendes? Yo vine anoche de Nueva York por esa situación. ¿Entiendes? Ya la gente viene de Nueva York y venía todo el mundo ante él. Y ya nadie quiere venir a este barrio. ¿Entiendes? ¿Usted era pariente de la persona que falleció? Como quien dice, nos criamos juntos. Lo único que no tenemos es el mismo apellido. Pero nos criamos aquí, entre nosotros todos. Nadie quiere venir a este país. Todo el mundo está terrorizado. Dicen que yo voy para México, me voy para cualquier sitio. Menos para este país. Porque le están quitando la vida a gente por lo de uno. Aquí, por lo menos los moradores de por aquí, vivimos asustados. Yo camino a las cinco y media de la mañana. Y he pasado como quince sustos por ahí. Porque siempre andan delincuentes a la calle. Entonces, eso es un dilema que ya uno no haya ni qué hacer con eso. Porque este barrio se ha dado una dañada. Es incalculable lo que está pasando en estos sectores. Porque estos sectores eran muy tranquilos antes. Pero se han dado una dañada. Y mira lo que pasó aquí en este caso. Hace un mes y pico o dos meses que balearon un muchacho aquí. Y acaba de morir un muchacho que es de este sector. Conocido y criado aquí. Y por lo de él, lo matan. Entonces, yo te digo a ti, ya no hayamos qué hacer. Ya no hayamos qué hacer. Porque es que es demasiado lo que está pasando. O sea, que el gobierno que ponga las autoridades. Que se den una vueltecita. Que chequen por aquí. Porque es que no hay autoridades. No tenemos autoridades. Estamos huérfano de autoridades. Los comunitarios, además, hacen un llamado a las autoridades competentes a intervenir lo más pronto posible aquí en el sector de Herrera. Ya que aseguran que luego de este lamentable suceso, hasta los presidentes, cuando salen a sus labores, es preocupados por el grado de delincuencia. Para AN7 Noticias, Yulisa Tavares. De otro lado, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes impuso este lunes un mes de prisión preventiva como medida de coerción al cuarto implicado en la muerte de la niña Kaylee Naomi Rosal Cántara, que resultó muerta durante un asalto en la avenida Máximo Gómez. Lamentablemente, podríamos decir que el día en que ocurrieron los hechos, él cumplía la mayoría de datos. Y en virtud de lo que establece la ley 136-03, en su artículo 225, todavía cumpliendo la mayoría de datos, el mismo día, está revestido de lo que tiene que ver de la legislación especial. La medida debe ser revisada cada un mes, porque su situación en el momento en que cometió el hecho, se presume que era un menor. ¿Dónde será cumplido? En un centro especial de niños y niñas y adolescentes. Para todo el que madre y padre que se ha identificado, sabe que es una pérdida, que no estamos luchando por los años que le vayan a cantar ni nada de eso, estamos luchando por un cambio. Por eso desde el principio yo pedí la ayuda del presidente y decía que mi hija quizá murió por un propósito. Nadie quiere que un hijo se lo maten por un propósito y mucho menos como me la mataron a mí, atrás de mí, sin yo poder hacer nada. Yo necesito la ayuda, y no criticando al gobierno porque hay muchísimas cosas buenas, pero necesito la ayuda del presidente, la ayuda de todo el que pueda compartir, la ayuda de los legisladores para que cambiemos esa ley, porque cómo es que tú sí seas mayor para cometer un hecho delictivo, andar con un arma de fuego, andar con tu compañero, planificando todo. En Sánchez Ramírez fue un fin de semana trágico, cuatro personas perdieron la vida en un accidente de tránsito que Elvin Jr. amplía. En menos de 24 horas, cuatro personas perdieron la vida por accidente de tránsito, en hechos separados en la provincia de Sánchez Ramírez, lo que ha consternado y preocupado a la población. De acuerdo al informe de la DSC, en el municipio de Fantino, los fallecidos son los nombrados Juan Francisco Marte, de 23 años de edad, Armando Barrera, de 28 años, y María Mercedes Jiménez, de 20 años, quienes se trasladaban en una motocicleta a la hora de impactar con una camioneta marca HILU. Mientras que la mañana de este lunes, falleció el joven Gabriel Bernice Díaz, de 20 años, al impactar su motocicleta con una jipeta marca Cerebet, en la carretera La Recta de Locoroso, del municipio de Villa La Mata, en Cotuí. Para ANC Noticias, Kelby Jr. Envuelta en un escándalo por la supuesta violación de una niña de nacional haitiana, encuentra este aniversario 85 a la dirección de migración. Aún las autoridades no logran identificar a la gente de migración, que presuntamente violó a la menor de 14 años que se encontraba dentro de su vivienda, cuando realizaban un operativo, específicamente el pasado viernes, el 5 de este mes, en el ensanche bulevar Antiguo Sector Kosovo, en Punta Cana, provincia de La Altagracia. Y es que de acuerdo al director de migración, Venancio Alcántara, la adolescente no ha identificado a la gente. El director de migración sostuvo además que están colaborando con la fiscalía, con el suministro de los datos. Todavía no se puede decir a la ciencia cierta si fue un agente de migración o si fue otra persona que ha aumentado el hecho. Advirtió que a partir de las indagaciones serán cancelados los culpables. Sin contemplación lo cancelamos y lo ponemos a disposición de la justicia. El funcionario se refirió al tema tras encabezar una misa en la Catedral Primada de América, motivo de la celebración del 85 aniversario de la institución que dirige. Esther Sánchez, AN7. Muchas reacciones ha ocasionado el tema de la violación de una menor de edad extranjera. En esta ocasión el presidente Luis Abinader aseguró que caerá todo el peso de la ley contra el presunto violador. El jefe del Estado Dominicano, al ser abordado sobre el tema durante el espacio, la semanal con la prensa, calificó el acto denunciado por la madre de la menor de 14 años de nacionalidad haitiana como bochornoso. Sobre el caso de la violación a la niña haitiana, ese es un hecho bochornoso que vamos a aplicar todo el peso de la ley. Un hecho criminal, un abuso incalificable para cualquier niña de 14 años, sea haitiana, sea dominicana. Aseguró que las autoridades dominicanas avanzan las investigaciones y que los responsables serán sometidos a la justicia. Y el Ministerio Público y la parte, el Ministerio Especializado para Menores está haciendo la investigación de la mejor manera. No importa quién sea, de dónde sea, qué rango tenga, la persona que sea culpable de ese hecho va a pagar con todo el peso de la ley. Durante su encuentro con la prensa, el primer mandatario presentó como tema principal El avance de los programas dirigidos a los jóvenes dijo que sólo el programa denominado 1420 ha permitido la reinserción escolar de 889 menores de edad y se espera que unos 9.000 jóvenes niñes egresen este año. Esther Sánchez, AN7. Vamos ahora a cambiar de tema y es que el diputado del partido reformista, Pedro Botello, introdujo el proyecto de reforma integral a la Ley de Seguridad Social. Este busca la autonomía financiera de hasta un 30%, la autonomía financiera de hasta un 30% de los fondos de pensiones en favor de los trabajadores para gastos de salud, vivienda, estudios y emprendimientos. Esta plantea autonomía financiera de los fondos de pensiones en cualquier momento, en cualquier momento, que el afiliado demande para fines de salud, para fines de vivienda, para fines de estudio o emprendimiento. Estamos hablando de más de un billón de pesos, lo que representa el patrimonio de los afiliados de la República Dominicana en la seguridad social. Llueven las denuncias de caqueos, tanto de páginas web como de correos electrónicos y hasta de aparatos. Precisamente el expresidente de la República, Leonel Fernández, en su primer encuentro con la prensa hizo mención de este tema. Desde el Congreso tenemos a Leonardo Mercedes con impresiones acerca del mismo. Leo, ¿qué tal? Gracias, buenas noches. Para el expresidente de la República, Leonel Fernández, la denuncia de hackeos de cuentas personales no se debe tomar a la ligera. Bueno, que haya un hackeo a las cuentas, a las páginas del gobierno, realmente resulta preocupante. Yo pienso que en ese sentido lo que el gobierno debe hacer es reforzar su política de ciberseguridad, como lo están haciendo muchos gobiernos en el mundo. Y nadie está exento de eso. Ahí yo, en realidad, lo que veo en el gobierno es que también es una tendencia que se da en otras partes del mundo, sino los Wikileaks en Estados Unidos. Desde adentro le sacan toda la información relevante, sensible que tiene el Estado y no hubo forma de controlar eso en los Estados Unidos. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál sería el interés de alguien hackear la página del sector de salud pública para llevarse los archivos que tiene que ver con salud pública? Yo no logro entender el motivo, la razón de eso. No solo el hecho de que hackearan cuentas, que utilizaran las redes sociales para favorecer candidatos del gobierno y desacreditar candidatos de la oposición. También denunciaron la nacionalidad de esos hackers, la nacionalidad de esa persona que son expertos, utilizando las redes sociales para manipular las informaciones en contra de candidatos de la oposición y a favor del gobierno. Lo expresado por el exmandatario a voz de diputados debe ser investigado por la Junta Central Electoral. Yo mismo soy de lo que digo, que la Junta debería demostrar mayor interés para que estas elecciones sean más confiables. La manera como la Junta Central Electoral administró y gestionó las elecciones municipales dejaron muchas preocupaciones por la alta cantidad de irregularidades que se cometieron y que tenemos unos resultados que no son puros. Otros consideran que la denuncia es propia del ambiente político. Tú sabes que siempre la oposición busca temas para embollar su militancia, para embollar los votantes y siempre sobre la base de esos temas pues se presentan situaciones, pero porque a veces, por eso que yo digo que son denuncias, una vez el presidente Balaguer fue en el día, dice eso son denuncias, pero una denuncia no es una cosa efectiva porque hay acciones que sigan que tú la denuncias y la institución responsable como la Junta, pero creo que la Junta está actuando sobre cualquier denuncia que den, tratando de que haya menos problemas de lo denunciado, que todo el mundo realmente vaya a votar, yo creo que hay que poner el interés de convocar a todo el mundo que todo el mundo vaya a votar y así se evitan todas esas situaciones que se están dando. Ante la denuncia realizada por senadores y diputados a redes sociales como Facebook, Instagram y X, se espera que se presenten denuncias formales ante la justicia. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Gracias, Leo, muy buenas noches. En tanto, el presidente de la República, Luis Abinader, respondió a alineamientos o planteamientos que hizo el presidente de la Fuerza del Pueblo acerca del precio de los productos de la canasta básica. Hablar de los altos costos porque en todas las épocas se han subido los productos. Lo que tú tienes que tratar es que suba el sueldo y el salario por encima del aumento de los productos. Y nosotros lo hemos logrado. Y por eso, el aumento de los salarios mínimos, que el último fue una parte en febrero, fue ha sido por encima del aumento real del costo de los alimentos. Pero a nosotros nos tocó algo muy especial. Nos tocó la inflación mayor, por razones internacionales, desde el aumento del petróleo en los años 70. Nunca antes tuvo Estados Unidos una inflación desde el aumento del petróleo en los años 70. Ni lo tuvo Inglaterra, ni lo tuvo Europa. Inglaterra llegó a tener, y países de Europa, doble dígito de inflación, a lo cual nunca llegamos. Aquí tuvimos un doble dígito con una pequeña, en el año 2007, con una pequeña crisis, el gobierno tuvo 14% de inflación interanual. Nosotros no llegamos a doble dígito. ¿Por qué? Porque hicimos todo lo posible para mitigar esos aumentos de precios. En tanto, el presidente de la República y candidato a la presidencia, Luis Abinader, recorrió distintas comunidades de Atomayor y San Pedro de Macorís, entre otras zonas de la región este del país, apoyado por el movimiento Luis en Primera. Durante la marcha caravana, miles de personas se unieron a este recorrido, ondeando banderas, coreando consignas, apoyo al presidente Abinader y su visión de progreso para el país. Seguimos en el ámbito de la política y es que la candidata a diputada, Seliné Méndez, dijo esperar que su partido se pronuncie sobre la decisión del Tribunal Superior Electoral que la despojó de su candidatura. Nos tomó de sorpresa a todos lo que ha ocurrido. Esta sentencia que para mí es inequívoca, es una sentencia que si alguien estaba buscando justicia por algo, bueno, pues ha sido injusto con muchas personas porque tenemos muchas veces trabajando de una forma alta. Ya toda la publicidad nuestra tiene nuestro número, que es el número 3, pero aparte de eso nos deja una sentencia que deja a todas las mujeres en el limbo porque simplemente pone posiciones, pero no dice nuestros nombres. Y yo como mujer me siento como tan triste porque siempre tienen que ser las mujeres las que en una posición, en un problema, tengamos que tener siempre como los platos rotos. El candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, encabezó este domingo con corridas actividades en el Ceibo. Allí reclamó al gobierno acciones para detener la galopante alza de la canasta familiar. Nuestro pueblo sufre grandes males que afectan a nuestra gente. Un alto costo de la vida que cada semana se incrementa la canasta básica familiar y se reduce el poder adquisitivo, sobre todo de los más pobres que no pueden comprar las tres comidas del día. Una alta criminalidad e inseguridad que arropa todo el país, sin excepción de provincia, municipio o distrito. Un alto endeudamiento, sin explicaciones y mucho menos sin resultados. Otorgamiento de pensiones privilegiadas, sin ningún criterio institucional, solo para ganar voluntades para una reelección ya fallida. El senador Iván Lorenzo ha negado rotundamente que firmara una carta que aparece ya a través de las redes sociales y medios de comunicación, asegurando que de inmediato dará curso a una investigación para desenmascarar a los responsables. El vocero de los senadores del PLD aseguró que nunca ha firmado, sellado o enviado una carta a un medio internacional con la intención de denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos de inmigrantes, especialmente haitianos en República Dominicana. Además, el congresista acusó al gobierno de comenzar una campaña de hackeo en contra de la oposición, por lo que ha iniciado una investigación para dar con los responsables de una supuesta falsificación de firma. Yo no hice la carta, no firmé carta, tengo un desconocimiento total, alguien, un medio, estando yo en el aeropuerto de Nueva York, me la comunicó, no sé de eso. Ya lo he dicho y lo reitero, no sé del contenido. Y ustedes saben que la relación de esa carta no se parece a Iván Lorenzo, tiene cuatro años y ustedes conocen el estilo de relatar de Iván Lorenzo. Nosotros, yo tengo un equipo del partido que nos está asesorando en la investigación, y ustedes son los primeros en saberla, cuando yo tenga las conclusiones. A lo que yo le temo es a los equipos que yo he instalado, y ellos no están escatimando esfuerzo en dañar a la oposición. Para el diputado Ignacio Aracena, el senador Iván Lorenzo debe ser declarado traidor a la patria. Sin embargo, otros congresistas aseguran que se debe investigar hasta el fondo las denuncias que se han hecho. Son, para mí, un acto de irresponsabilidad de un legislador que lejos de promover ese tipo de acción, lo que tiene es un compromiso con la República Dominicana, con el país, con lo que él representa, dadas las situaciones que se están generando entre la vecina isla o el vecino país de Haití y la República Dominicana, y que él, como legislador, tiene un deber sagrado de proteger la constitución y las leyes de la República Dominicana. Y puede decir lo que quiera, y puede argumentar lo que quiera. Lo cierto es que es un acto de imprudencia de parte de él, independientemente, porque si fue hackeada es porque hubo algún tipo de ilícito de él. Entonces, nada, yo reitero que es una medida irresponsable de él y es una traición a la República Dominicana. Habría que inscribir en falsedad esa carta, que es un proceso penal y ese tipo de cosas. Es decir, yo no voy a emitir opiniones conclusivas con relación a esa carta, porque es algo que habrá que someterlo a investigación, porque él dice una cosa, los medios dicen otra. Entonces, eso tiene un punto final y es inscribir en falsedad la escritura del senador. La República Dominicana inicia esta semana con la incidencia de una vaguada. Precisamente, Esther Sánchez nos amplía desde la ONAMED. Esther, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Con un incremento de las precipitaciones, iniciamos esta semana y vamos a conversar con el predictor Henry Agramonte. Buenas noches, Henry. Sí, así es, buenas noches. Pero permanece una vaguada en diferentes niveles de la tropófera. Esta vaguada unida a los efectos del viento del este-noreste mantiene la humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio, generando aguacero localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfaga de viento, especialmente sobre el litoral costero caribeño, noreste, el centro del país, la parte norte y algunos puntos de la zona fronteriza. Henry, pero podemos ver en el mapa que se concentra específicamente la nubosidad sobre el norte y el noreste. Sí, desde tempranas horas hemos tenido un cielo nublado, generándose más lluvia hacia la parte este de Santo Domingo. Esperamos los acumulados más fuertes hacia María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, lo que es la parte norte y noreste, donde se esperan acumulados entre 80 y 120 milímetros, siendo superiores en zona de montañas. El oleaje a esta hora de la noche, ¿cómo se comporta? ¿Y también las temperaturas? Las temperaturas están ligeramente calurosas durante el día, siendo un poco más agradable esa fresca madrugada y primera hora de la mañana, porque va a seguir lloviendo y tenemos un viento fresco del este-noreste. El oleaje se encuentra normal solamente en la costa caribeña, la costa atlántica, las flágeres pequeñas y medianas embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mal adentro por vientos y olas anormales. ¿Hasta cuándo contaremos con este pronóstico? Si vamos a tener lluvia durante el día de hoy, mañana las lluvias van a ser más intensas. Las lluvias que te mencioné hacia la parte norte y noreste estará lloviendo fuerte, bastante fuerte en esa zona de María Tenida Sánchez, Puerto Plata, Duarte y también acá en el Gran Santo Domingo seguirán generándose estos aguaceros. Esperamos una leve disminución en los aguaceros y frecuencia a partir del miércoles y ya para el jueves, una disminución total en las lluvias. Gracias, Henry. Como ustedes escucharon, contaremos con precipitaciones durante las próximas 48 horas, por lo que les invitamos a que si van a salir de casa lo hagan con un paraguas y también se mantengan atentos a los boletines emitidos por esta Oficina Nacional de Meteorología. Es todo lo que yo tengo respecto al estado del tiempo. Retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias, Esther. Muy buenas noches. Una pausa y ya estamos de vuelta. Vamos directo a las informaciones que nos llegan desde el norte de nuestro país con Rafael Martínez en Santiago. Hola, Rafael. Gracias, Susi. Buenas noches. Representantes de los partidos que conforman la Alianza Rescate RD se movilizaron en el municipio costero de Gaspar Hernández en una actividad denominada Cacerolazo en protesta por el alto costo de la vida. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde el Cibao. La actividad de protesta realizada por el alto costo de la canasta familiar fue encabezada por la candidata a senadora Xiomara Valerio de Naciri, el presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana, Wilton Huma, y los candidatos a diputados. Los manifestantes con calderos vacíos recorrieron distintos sectores y calles del municipio de Gaspar Hernández. Vamos a estar todo el tiempo del lado del pueblo. El pueblo está pasando hambre. Miren cómo está esta olla. Así mismo están los bolsillos de los comunes. En solidaridad con el pueblo de Gaspar Hernández y el pueblo dominicano. El director de la regional Cibao Central de la Policía Nacional, General Ramírez Reynoso, encabezó un operativo en el sector La Joyita, Santiago, apresando a una persona con sustancias narcóticas, dinero en efectivos celulares y material de envoltura para el uso de sustancias ilícitas. Así lo detalló la vocera de la dirección regional Cibao Central. Se trata de Julio Miguel Monego Rodríguez, apresado en la calle La Cambronal del sector La Joya, donde fungía como empleado en un establecimiento comercial. Durante la requisa protocolar, se ocupó 41.560 pesos en efectivo en diferentes denominaciones, así como diversos artículos, entre ellos 60 hojas de film, material utilizado para el uso de sustancias ilícitas, cuatro cámaras de vigilancia, 16 celulares, 11 glucómetros, documentos personales y tarjetas bancarias. Ciudadanos haitianos consultados en el puente fronterizo en Dajabón. Describieron la situación en el vecino país como crítica y que cada día se agudiza la crisis. Expresan que en Puerto Príncipe, capital de Haití, la situación es caótica. Haití está matando a uno, matando a su mamá, matando a su abuela, matando a su hermano, matando a su hijo. Pero los haitianos están haciendo las cosas mal. Y tú no puedes caminar para la calle, tú no puedes ir a trabajar. Pero, Dios mío, nada más yo te pude hacer las cosas por los haitianos. Ellos ni saben qué es lo que quieren hacer. Hasta ahora. Hasta que ellos no lo hacen, lo que tienen que hacer, el país va a estar así. No puede hacer nada. Sí, la situación de allá, de aquí, de allá en Haití, es en Puerto Príncipe solamente, es en un sitio que en otro sitio, solamente en la capital de allá. Está muy mal. Es que es solamente que todos los políticos, ellos fueron a imponerse allá en Puerto Príncipe. Entonces, haciendo, deshaciendo para allá, es el único sitio que está muy mal, en Puerto Príncipe. Desde la frontera norte en Dajabón, la información la sirvió el corresponsal Carlos Bueno. Estas son las informaciones que manejo desde la zona del Cibao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, don Rafael. Una nueva pausa, ya estamos de vuelta. Cada 2 de abril se conmemora el Día para Llevar Conciencia sobre el Autismo. Sobre esto, nuestra compañera Lady Pérez ha trabajado una serie de entrevistas y especial. La segunda el trastorno del espectro autista es una condición neurobiológica que afecta a la configuración del sistema nervioso así como el desempeño cerebral acompaña a la persona a lo largo de su vida y perjudica fundamentalmente a dos áreas del funcionamiento personal la comunicación e interacción social más la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento cuando se hace referencia al trastorno del espectro autista la tendencia es pensar en niños y adolescentes no necesariamente en adultos sin embargo la realidad es que el autismo no desaparece en algunos casos puede mejorar con terapia y tratamientos conversamos con carla de wind psicóloga clínica especialista en atención temprana en autismo asesora y consultora en inclusión educativa y accesibilidad quien ha estado trabajando muy de cerca sobre un tema del que se le debe prestar mayor atención carla hablemos acerca de los adultos con autismo en la república dominicana cuál es la realidad que se está manejando en nuestra sociedad bueno actualmente aún no manejamos datos estadísticos de la población de personas con autismo en la adultez tú sabes que la prevalencia ha ido aumentando si vemos ya él el autismo y la vejez la verdad es que si nos podemos a pensar en el primer diagnóstico que se hace que fue como en el mil novecientos cuarenta ya en ese momento cuando se habla de autismo se habla de un autismo vamos a decir clásico verdad y el autismo clásico fuera lo que fuese hoy autismo vamos a decir severo entonces si vemos todo ese proceso como en la vejez todavía no se contaba con ese nivel de como de evidencia científica o con protocolos vamos a decir instrumentos de evaluación para evaluar esa población en ese momento entonces en ese sentido lo que viene sucediendo es que si tenemos ahora mismo una población de adultos no van a caer o no fueron diagnosticados precisamente con tega pudieron haber sido diagnosticado con retraso mental dificultades en su desarrollo trastornos vamos a decir ya de salud mental que ahora con estos adultos jóvenes es que si se va a poder llevar una estadística que ya si hay una gran población de personas con autismo que están en el rango de que te digo de 18 tal vez hasta 30 años en este sentido el consejo nacional de discapacidad informó que en el 2023 se experimentó un notorio aumento con seis mil novecientos cuarenta y tres certificaciones voluntarias reconociendo los diferentes tipos de discapacidad 723 nuevas en enero de 2024 5.219 corresponden a niños y niñas siendo la mitad de ellos personas con trastorno del espectro autista sin ser mencionados los adultos para seguir ampliando esta información nos acercamos a la abogada con estudios en ciencias políticas y quien además ha dedicado los últimos cuatro años de su carrera al trabajo de políticas públicas enfocada en discapacidad maurín tejeda en nuestro país manejamos estadísticas acerca de la cantidad de personas adultas con autismo es que hay una realidad país y tenemos ciertas dificultades sobre todo con el tema de las estadísticas y esto surge porque las últimas estadísticas valiosas que podemos tomar como referencia son del año 2010 del censo que tuvimos en ese momento recientemente tuvimos un censo pero todavía no tenemos las estadísticas concretas sin embargo por ejemplo de ese censo que se realizó se determinó que había 1.2 millones de personas con discapacidad en general entonces es súper interesante ver por ejemplo casos como que de ese porcentaje siempre los menores de edad es mucho menor la proporción a veces puede ser y hace unos meses con unas actualizaciones de suven del sistema único de beneficiarios pues ellos corroboraban que dentro de su sistema podían tener aproximadamente más de 100 mil niños casi 200 mil niños niñas y adolescentes con discapacidad en sentido general entonces quiere decir que no tenemos unos datos 100% veraces de cuál es la realidad país en caso de autismo específicamente las estadísticas que hay es de discapacidad intelectual y el autismo entra dentro de ese tipo de discapacidad por lo que no obtenemos una estadística tan específica de cuáles son adultos con autismo también depende mucho el tema del diagnóstico porque a veces en los niños no es tan fácil dar un diagnóstico inmediatamente porque es una serie de comportamientos que se van viendo a lo largo del tiempo y siéndote honesta la discapacidad intelectual es una de las más difíciles de diagnosticar porque en el caso del autismo yo siempre dicho el autismo no se ve el autismo no es tan fácil de identificarlos si bien es cierto aún persisten en el país diversos obstáculos para lograr tener una sociedad más educada en estos casos cuáles son esas barreras que dificultan el diagnóstico en los adultos en la república dominicana negación y vamos a decir aceptar de que yo tengo una dificultad no hay que irnos tan lejos no hay que irnos al autismo muchas veces nosotros tenemos situaciones y no queremos recurrir donde un psicólogo entonces cuando uno acepta que uno tiene una dificultad uno acude uno busca ayuda entonces claro no es la misma no es el mismo proceso terapéutico convencional realmente hay que pasar por un proceso de evaluación hay que visitar igual que se hace en la infancia hay que ir donde un neurólogo para descartar cualquier otra dificultad que se pudiera tener en relación a lo de los diagnósticos realmente se aboga y concientizar de poder llevar estos diagnósticos que se que se hagan temprana a temprana edad tú sabes que el diagnóstico no sólo depende de la parte vamos a decir psicológica hay un componente de hacer potencial evocado audiometría descartar dificultades neurológicas entonces es todo un esquema y cuando un niño hace todo este proceso realmente va a poder entrar a los diferentes programas que existen con adis que va a ser como el pilar de todo este proceso con lo de la ley 3423 entonces para poder acceder a servicios uno de los primeros pasos es tener una evaluación diagnóstica incluso para trabajar lo que es la inclusión escolar se necesita tener esa evaluación diagnóstica en el expediente porque todo ese proceso es lo que va a ayudar a que ese estudiante incluso pueda recibir los apoyos correctos todo temprano tiene solución realmente se ha visto lo he podido ver yo empecé muy joven en esta área empecé incluso trabajando con chicos al año de 14 18 meses verdad entonces ya son chicos que en el día de hoy tienen 14 15 16 años y son niños que tuvieron un proceso de atención temprana recordemos que nuestro cerebro es moldeable nuestro cerebro responde ante estímulos y nosotros papá dios nos equipo de algo que se llama neuroplasticidad y eso es lo que nos ayuda cuando nosotros recibimos terapia y los estímulos correctos todas esas conexiones cerebrales van haciendo su trabajo latinoamérica late es una campaña que busca integración y precisamente hablando de integración aquí la importancia de la celebración de los juegos latinoamericanos olímpicos especiales que se en los juegos latinoamérica y en tus ojos con sólo mirar latinoamérica late es la campaña que invita a toda latinoamérica a participar y apoyar la celebración deportiva de la inclusión más grande de la región los cuartos juegos latinoamericanos de olimpiadas especiales asunción 2024 con latinoamérica late se busca promover no solo el acceso al deporte, sino también crear un mundo donde se logre la inclusión y donde el amor, comprensión y respeto puedan destacar, desafiando cualquier barrera. Somos agentes de cambio, formamos parte de la esperanza y transformación en todo el mundo. Latinoamérica se une para disfrutar este viaje de días de competiciones que destacan las habilidades de los atletas participantes que inspiran para acabar con la discriminación. Del próximo 4 al 12 de octubre se celebrarán los cuartos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales a realizarse por primera vez en Asunción, Paraguay. Al mismo tiempo que se lleven a cabo los Juegos Latinoamericanos, se tendrán eventos relacionados a la salud, educación y liderazgo, en donde se promoverá la inclusión, conciencia e importancia de abogar por la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de sus habilidades. Un millón de entrenadores y voluntarios en 30 deportes de tipo olímpico han destacado por la constancia y amor al prójimo. Y así nos marchamos en esta jornada. A todos muchísimas gracias por el favor de la atención. Mañana a las 6 más noticias en vivo. Los grandes cambios, un pequeño acto a la vez.